Muy buenas tardes para todos, bueno, hacemos entrega oficial de nuestro polideportivo del Colegio Joaquín Sabogal ya tiene la pintura, el techo, a nuestro colegio que era tan importante, se le entrega a nuestros jóvenes, niños y niñas y adolescentes que estudian en nuestro colegio principal, de verdad para mí como alcaldesa es un orgullo entregarles esta obra tan importante, agradecerle a nuestro gobernador de Cundinamarca, al doctor Nicolás García a todo mi equipo de trabajo, al rector y a todos sus profesores y niños y niñas que tuvieron la paciencia de que la obra se iniciara y también hoy en día se terminara, entonces siendo 30 de diciembre hacemos entrega oficial de esta obra tan bonita, también arreglamos el colegio, le cambiamos la estructura al techo hicimos adecuaciones importantes con otro convenio, con esta obra final me despido en esta jornada de rendición de cuentas virtuales y entregándole a nuestra comunidad varias obras varias obras que unas quedarán en proceso y otras ya quedarán listas para habilitar mil gracias